Médicos cirujanos, en coordinación con un equipo multidisciplinario, realizaron este fin de semana alrededor de 40 cirugías de labio leoporino y paladar hendido de manera gratuita en Mexicali. La asociación Civil Interface, compuesta por médicos de la ciudad de San Diego, California, realiza estas jornadas dos veces al año en las instalaciones de Cruz Roja ubicadas en la colonia Pueblo Nuevo. En esta ocasión, acudieron 35 profesionales, entre los que se incluyeron cirujanos plásticos, terapeutas del habla, enfermeras, anestesiólogos y otras personas para apoyar, entre los que se incluyen traductores. Interface ha realizado este tipo de labores altruistas durante más de 40 años, en lo que han acudido cuando menos dos veces al año a Mexicali para brindar atención integral a personas con paladar hendido y labio leoporino.